Los presos políticos ya ascienden a los 70 y preocupa el hecho de que más de 20 no están recibiendo atención médica en la huelga de hambre que presentan desde hace 10 días. Al cerrar este mes de enero, que ya está cerca, la lista de 65 que teníamos ha crecido, anda en 70 y tenemos una cantidad de presos políticos de la modelo que se ha sumado a la huelga de hambre. Si bien ellos no están en la misma celda ni en la misma galera, se han comunicado y han informado su situación. Se han recibido algunos mensajes de la situación de huelga de hambre que ellos tienen. Inclusive el último es bien dramático ya que apuestan a no recibir ni siquiera agua. Es una situación muy lamentable, urgente, que nosotros hemos denunciado. Los familiares se han acercado a la Cruz Roja para que vean esto. Se tuvo conocimiento de que se les iba a prestar atención médica, pero no se sabe qué ha pasado ahí. En la última visita, según la información de algunos familiares, es que han tomado esta fatal decisión, inclusive de no tomar agua. Se miran desmejorados, con pérdida de peso, con fatiga. Yo creo que es una alerta internacional que debe hacerse, no solo a Cruz Roja, sino a otros organismos de derechos humanos, de pedir la entrada de organismos humanitarios que vayan a ver la situación de los presos en Amodelo. Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, denunció que a algunos familiares se les está proponiendo pagar hasta 30.000 Córdobas de fianza. Otra situación es que estos presos, al igual que nosotros, que teníamos causas abiertas todavía, siguen siendo citados a los juzgados y sus causas están abiertas, y hemos detectado al menos tres casos donde se está pidiendo dinero. Casi todos se les está poniendo fianzas económicas que van desde los 12.000 Córdobas hasta 30.000 Córdobas, y no sabemos si realmente ellos van a salir o si es una medida básicamente de extorsión por parte del Estado, de la Corte Suprema que está mandando ahora a pedir fianzas económicas para que puedan salir y si no, que se seguirán en las cárceles. Entonces es una situación que debe indagarse más con los familiares, caso por caso, para que ellos den cuál es la versión, a ver si recibimos más denuncias o solo en estos tres casos. Bueno, teníamos una lista de 65, se conoce últimamente de tres personas y otras personas en los departamentos, tres de que fueron de Managua y otras de los que han sido, y hay casos todavía que se están monitoreando y estamos verificando en los departamentos. ¿Y estas personas dónde están actualmente? Las últimas tres se supone que están en el Chipote, su familia ha estado, les había sido negada la existencia de ellos que estaban ahí en el Chipote, pero nos dicen que esta mañana ya está confirmado que están en el Chipote. Para Noticias 12, Castalia Zapata.